La educación financiera impulsa no solo a las grandes empresas, sino que es importante también en la economía familiar. Es por ello que anoche en un hotel capitalino se llevó a cabo la conferencia de grandes ideas a bolsillos rotos, impartida por Xavier Serviá. Es ayudarle a la gente basado en mis experiencias personales, ayudar a la gente a identificar cómo pueden hacer, transferir una gran idea a que no termine rompiendo los bolsillos o que al contrario ayude a llenar los bolsillos. Entonces por experiencias personales lo que hago es explicar qué pasó. Xavier Serviá nació en Bayamón, Puerto Rico en 1968. Es un reconocido estratega de economía, finanzas y negocios para los hispanos y dueño de pequeños negocios dentro y fuera de Estados Unidos. Se unió al grupo Menudo en 1980 y participó hasta 1983. Cuenta con más de 20 años de experiencia a través de la televisión, radio y columnas preparando a las familias en Latinoamérica a tomar control de su futuro financiero. Y en el evento, donde asistieron más de 300 salvadoreños, reflexionó sobre la importancia de mirar el contexto mundial desde distintos puntos para solventar los problemas más comunes en el manejo de las finanzas. Si tuve una persona que fue conocida, una persona que hizo plata, una persona que lo ve en los medios y se equivoca, pues es normal equivocarse. Lo que tenemos que hacer es aprender de esas equivocaciones y extrapolar qué se puede sacar de él para que la próxima vez no suceda. Entonces lo que hablo en la conferencia es crear una arquitectura financiera que no tenemos. Algunos de los asistentes al evento mencionaron cuáles fueron los principales aprendizajes de la conferencia. Es algo que le da más realce a uno y valor para poder entender más la finanza y aprende más de las personas que le vienen a explicar a uno. Porque es algo de que es el día a día y con tanta tecnología hay que ir también actualizándose. Siempre uno como emprendedor está viendo día a día todas las facetas y me encanta el tema de él. Y sabemos que parte de las inversiones que hacemos no queremos que fracasemos. No hay edad para ese conocimiento. Creo que desde jóvenes podemos empezar a aprender y a impartir ese mismo conocimiento. Samir Barahona, TCS Noticias.